Sí, sí, tío, además que yo solo hago director, ya sabes, porque me forro de dinero ¿Hacemos cuánto de pasta, joder? ¿Cómo? Que los que den pasta, o sea, si nada, pasta que den por culo, tío No, no, está claro, está claro Además, ya sabes tú que lo que tenemos que hacer es intentar exprimir a los gilipollas que nos ven Que encima son tontos que no pagan de ando dinero, tío, es impresionante, macho Escucha, pero es que hay muchos youtubers que hacen lo mismo, en plan ¡Chicos, no veo donaciones, eh! ¡No veo donaciones! Bueno, no, ya sabemos quién es Oye, ¿me vas a grabar? ¿Qué? ¿Me vas a grabar? ¿Qué pasa? ¿La verdad es que tal como estaría que estamos de vuelta en Minecraft? Eres un señor, mira que lo sabía, mira que lo sabía Me voy a poner una nota para editar este capítulo, espérate, no, 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 perdona Por favor, por favor, si no te importa Madre mía, chincheto, una conversación privada Hablando de que nuestros líderes nos dan dinero, todo filtrao Que son unos hijos de puta Madre mía Que nos comen los huevazos Son los huevazos Mira, voy a coger las dos preguntas de este capítulo, porque no puede ser Episod7, pregunta 1 Oye, otra, otra, otra Vale, que vamos para abajo, ¿no? Madre mía, que te parió En fin Eh, sí, sí, vamos Vamos para abajo como Ay, mira, voy a aprovechar para poner escaleras Que me he traído escaleras para poner, ¿vale? A ver Oye, pues muy bien, ¿no, chincheto? Esto de hacer directos porque nos da dinerito, ¿verdad? Vaya, ni que nos gustara comer A ver, que tenéis que tener en cuenta Que nosotros le decimos esto, eh Nosotros porque como somos idiotas Y esto es nuestro hobby Y es lo que Y no, no No es lo que nos da de comer Nos metemos con la gente que hace las cosas porque sí A ver, si tú tienes esto como negocio Y lo que quieres es ganar dinero Porque tienes que comer y todo eso Lo normal Es que subas Lo que Lo que da dinero Claro ¿Verdad? Claro, a ver Obviamente Obviamente Si no es que eres imbécil Dices, no, es que yo Soy muy íntegro Yo hago esto porque me gusta Lo voy a dedicar full time Y yo sé que ahora mismo está de moda Subir GTA Pero no Me voy a dedicar a subir juegos retro Que no los ve ni Dios Pues eres idiota No tienes ni puta idea como funciona tu negocio Tú tienes que hacer De verdad Las cosas que te reporten El dinero suficiente Para pagar las facturas a fin de mes, amigo mío Claro Eso es lo que tienes que hacer Y si resulta Que Minecraft te gusta poco Pero Oye ¿Eres consciente que esta Minecraft Es jodidamente enorme? No, no soy consciente Pero bueno Ya que lo has dicho Pues yo soy consciente Vale Si resulta que Minecraft no te gusta demasiado Pues porque te trama los recuerdos Te recuerda a cuando Aquella vez Aquella vez que te Al proctólogo, por ejemplo Al urólogo Que te recuerda a eso Pues no pasa nada Pero tú juegas a Minecraft Porque es lo que te da dinero ¿Has dicho al lorólogo? Al un señor Un loró Un loró Un lorólogo Un lorólogo Un lorólogo Un lorólogo El que te mete el dedo por el culo Chincheto Vaya tío Es que vaya oficio Más chungo tío Bueno, ¿tú qué te dedicas? Pues mira Me dedico a meterte el dedo por el ojete Pues mira Yo meto dedos por el ojete Y sin cariño ni nada Gente no lo conozco Pero escucha Sin un besico en la frente primero Ni nada Nada, nada, nada A saco, paco A cholón A cholonazo Vale, voy a poner aquí Pues esto va a ser nuestra mina Estoy viendo Joder No, esto va a ser la puta mina Loco Vaya Digo, hay que preparar Hay que preparar La trampa de zombies La trampa de tal ¿Has coge los libros? Para ver las preguntas Sí, los tengo en el inventario La trampa de zombies La trampa de esqueloides Hay que hacer No sé qué Las ovejas Pues es que claro Acabamos de empezar Chincheto Tenemos una serie Una serie repleta de aventuras Tenemos toda la vida por delante Que os esperan capítulos Trepidantes Picando un montón Te falta decirme Te falta decirme Luke Yo soy tu padre Me cago en la puta O Querido Han Llévame a mi planeta Chigui no te necesita La puta de oros Pero Pero Que salvaje Por favor Que ferocidad No te dejo las putas Vía Aquí Que ferocidad Dios mío Que ferocidad Sí, sí, sí Tienes la garganta furiosa A ver Esto aquí Oye Las etiquetas Las etiquetas Aquí también Las etiquetas Yo qué sé Tío Es el loco La garganta furiosa Hay gente que tiene La garganta profunda Pues tú la tienes furiosa Sí, tío La garganta profunda ¿Has visto esa película? He visto muchas cosas Chincheto Que preferiría no contarte En directo Grabando Por la película Garganta profunda Es bastante Bueno Para la época Muy heavy Sobre todo que Se exhibe en cines Todo Pero Pero luego te lo cuento Tú fíjate Cómo será Para que me diga Luego te lo cuento Oye Tengo 51 libros Los dejo aquí ¿Vale? Los libros Dejalos en el ¿Y de qué tienes 51 libros? Pues de algún saqueo De alguna aldea O algo ¿No? Ah, pues igual sí Madre mía Es lo único que se me ocurre Un saqueo de una aldea ¿Sí? ¿Por qué? Ah, chora, preston Aquí Vale, perfecto Ya tenemos escaleras en En todos Todo siempre en diminutivo Escalerita Escaleritas Escaleritas Chicos Ya tenemos escaleritas Eso es lo que hacen ¿Tú no te has dado cuenta Que en los programas de cocina Lo dicen siempre así? Los cocineros dicen Esto le echas una salsita Con cebollita Coges un poquito de tal Un poquito de cebollita Un poquito de Una pizquita Una pizquita Lo sofríes un poquito Dices Pero tú Vamos a ver Tú eres imbécil ¿O qué te pasa? Tío ¿Eh? Que me cago en los putos programas de cocina Cocinero de los cojones Cocinero hijo de puta Cocinero hijo de puta ¿Eh? Hijo de puta Cocinero es un mierda Que te ganas Te ganas la vida Engañando a la gente Diciendo La vida Y todo en diminutivo No Es cocina de autor Cocina de autor mis cojones Cocina de mi polla Eso sí que es cocina Joder Ya me voy a tratar Tomar por culo Ya por ahí Usas el pene Y dices que es sopa fría Tocate los cojones Me cago en los cocineros Oye Había que hacer Tres o cuatro En todos En todos Menos en chicote Que me cae bien Es de 9x9 No la No lo sé Hostia Que me echa Pues un bug visual Eh Hostia Me he puesto una entrocha En la nariz Madre mía He sentido Cosas nuevas Eh Las dimensiones del este 8x8 o cuánto 8x8 o qué chincheta Eh Pues las dimensiones Que tiene que tener La trampa de los zombies Hostias 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 Caca Caca Hoy no Gracias Si Eh Has ido al Proctólogo de Minecraft Si Madre mía Menudo combo Me están haciendo aquí Dios Buenas tardes Hazle pun Eso es Madre mía Es que he estado aquí En una plazoleta Había aquí La plazoleta Están los toreros No La plazoleta El nabo No Madre mía Cochina eres Tu por aquí has estado Ya Pero por aquí No Esa 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 Aquí hay cosas Aquí hay cosas Ya pero es que Muchas cosas Yo he muerto Varias veces En muchas situaciones En una mineshaft Chincheto He muerto En mineshaft Pero es que ¿Sabes qué pasa? Estoy pillando hierro Porque nos va a hacer falta Y hasta que no tengamos No nos podemos hacer Una granja de hierro Yo creo que la podemos hacer Ya incluso Creo que siéntais Todos los youtubers De los cojones De hacer granjitas De todo No hay No hay No hay nada Que en Minecraft Que tienes que acumular Como si fueras Un puto diógenes No acumulas No Pero luego te puedes hacer Una cosa Y dices A ver Necesito hacer 750 pistones Y dices Ostias ¿Para qué? ¿Para qué? Dice no Tengo una granja de calabazas Que yo la he hecho Ojo Yo también Pero ¿Para qué quieres Una granja de calabazas? ¿Cuántas calabazas Tienes que usar A lo largo de tu vida? ¿Es un normal? Pues acaso Chincheto Y si usan muchas ¿Pues acaso? ¿Acaso los cojones? Oye Se escuchan Ruidos de Ruedas mecánicas Ruidos Es por la maízat ¿No? Sí, claro Deben ser las minecarts Voy a pillar un poquito De madera Porque no tengo madera Claro Y no se ve nada Ahora ¿Sabéis? No vais a ver un pijo Pero no os preocupéis Que estoy cogiendo madera Para que podáis ¿Sabes cómo se coge la madera? Se le pone un agujero Se le pone Se le pone Tu Tu loción Favorita Y te la coges Y te la coges Bien cogida A ver si se coge madera Amigos argentinos Vosotros sabéis de lo que hablo Los argentinos Sois bienvenidos Sois los mejores ¿Cuánto cariño Da la gente argentina ¿Verdad? Sí, tío Bueno, a ver ¿Cuánto cariño? En general Todos nuestros seguidores Don Nacho No, no, no No, no No distingas Todos son la hostia Bueno, es que yo tampoco Quiero dorarle la piel De la que se lo creen No, y luego Vendrá un mexicano Y dirá ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Que yo claro Que yo también Yo también los quiero Mirad como os quiero Hijos de puta Entonces vamos a hacer una cosa Lo que vamos a hacer No tienes cama para dormir ¿Verdad? Eh, sí, claro Tengo una cama naranja Estoy durmiendo Un momento que Me he quedado una mineshaft Me voy a Me voy a De resfriar Corre, corre, corre Estoy durmiendo, estoy durmiendo Me acaban de decir Por el discord De mis suscriptores Jefe Acuérdate Que cuando grabe chincheto Tienes que gritar Es que me ven Me ven un domingo Por la mañana Fíjate como son Me ven un domingo Por la mañana Jugando a minecraft Y ya saben Que estoy grabando Todo el mundo chiquito Esto es así, chinchetos Es que son los mejores Te la vi Son los mejores Layers the best Oh, take aim ¿Y eso? Oh, Diana ¿Qué se ha hecho? Pues le he metido A un creeper Dese a tomar por culo Con un arco Pues muy bien Oh, y va Espera, espera, espera Aquí Me voy a meter ahí En ese fregado Me voy a meter con un montón De antrochas Que esto Esto tiene mala pinta Oh, ha salido Ha salido la puta Venga, venga, zorra Venga, muere, puta Venga Sí Venga, cómela Eso es ¿Cómo? ¿Qué? Nada, nada Que había un spawner Y le he puesto Y me he cargado una araña Este spawner Lo voy a dejar Lo voy a dejar vivo, ¿vale? Uh, que viene otra Uy, que puta Venga, venga Venga, sí Ahí Sí, no muerdas No, no No me muerdas, hija de puta Que es agradable Cuando te la muerden, ¿eh? Pfff Ay, ay, ay No explotes Bueno, ¿te acuerdas del spawner? No, tío Pues bueno ¿Te ha roto? Sí, un pun Ha hecho pun Y... ¿Pero el de esqueletos? No, el de esqueletos no El uno de arañas Es que ha venido un pun Ha venido un pun A cámara lenta Y ha hecho pun Joder Esa cajas, tío Uno de arañas Y lo gratis Pa' siempre A lana gratis, tío Ni granja de ovejas Ni mierdas Es verdad Joder, tío Bueno, no pasa nada Quiero decir Estoy en una mineshaft Chincheto Pues que tiene Tiene el tamaño Del pelo de un gigante O sea, que es que Aquí Eso es infinito Aquí Aquí ni veo Aquí habrá un montón de De mierdas De estas de araña, ¿eh? Uh-huh De spawners A ver ¿Qué? No, nada Tenemos una capacidad Chincheto Tenemos Tenemos un don El don de amar Y de hablar eluctando Es un don eso, ¿eh? No todo el mundo Es capaz de hacer esto Chincheto Ande No todo el mundo Es capaz de hacer esto, ¿eh? Con clase Como nosotros, claro Claro, por favor Nosotros otra cosa, ¿no? Pero clase La tenemos toda ¿Eh? ¿Os habéis enterado? Hijos de la gran puta Voy a leer una pregunta Chincheto Episodio 1 Dale, calla Pregunta 1 Episodio 7 Kerenis 27 Kerenis 27 Guión bajo 1 Dice ¿Cómo sois tan mamertos? Vaya ¿Y tú cómo eres tan gilipollas? Eso se pasa por venir aquí Buscando lo que no debe Mongolo No, no Mira, te voy a contestar Te voy a contestar Pues mira, todo comenzó Todo comenzó En el año 1980 Bueno, quizá En el año 1979 ¿Eh? Cuando Porque si hacemos cálculos Sería el año 1979 Que mi padre quizá Se puso excesivamente cariñoso Con mi madre Y empezó a estirarse De los tirantes Y le sacó los bollos A la furgoneta, ¿no? Y le metió Un bollo en el horno Entonces de ese bollo Nací yo Y a partir de ahí Empezó la mamertez Ah, sí La mamertez Sí, la mamertez El mamertísimo chincheto La mamertada es real Querido amigo La mamertada es real Tú, por ejemplo ¿Por qué eres tan mamerto chincheto? Tú tienes Tú tendrás tu explicación también Eh Yo nací así O sea, mamerto se nace No se hace Claro, mamerto se nace Claro, claro O sea, tú Ser mamerto es como No intentes Es como ser de sangre azul Efectivamente No intentes Convertirte en No, no, no Tú naces Siendo mamerto ¿Sabes? Sí Si cuando tú te miras al espejo No, no No te miras y piensas Joder Si el primer pensamiento que te tiene en la cabeza No es soy un mamerto Pues entonces es que no lo eres Es que no lo eres Eso es así Probablemente seas un jiriboya Sí, probablemente seas idiota O cualquier cosa Pero un mamerto no Pero cualquier cosa Cualquier cosa podría ser ¿Qué? Madre mía ¿Qué pasa? Nada Ah, vale Como me gusta meterme con Alex, tío Pero luego van Y le van a Twitter Alex y yo nos enzarzamos Gordo No, gordo tú, hijo de puta No, gordo tú Gordo mis huevos, cabrón Yo tengo un Mustang Y tú no Si, además Mola un montón el Mustang de Alex, eh Lo has visto en Twitter Sí, tío Está guapísimo Le ha cambiado el volante Para que vayas con un peullón Pero Está de puta madre, joder Capítulo Capítulo de minería, chincheto, eh Sí, sí, sí Capítulo de minería Como donde Y el siguiente Probablemente también Pero con dos cojonazos, eh No da igual, Tancho Tú tienes otra cosa mejor que hacer Tú tienes otra cosa mejor que hacer Esto, esto es tu pan Para que tengas que ir con tonterías Uy, chicos, es que Tenéis que ver los vídeos Y darle a like Porque si no Este mes no como Caliente Ahí van a buscar Pues come pavo Como he comido yo Muchos años de mi vida Pavo del chungo, además El que estaba a punto de caducar Que ponía Una etiqueta así Que ponía 86 pesetas Oferta El otro día, chincheto Me comí un sándwich De yo de pavo ¿Vale? Pero que ponía Ponía De yo de pavo No, de pavo De pavo De pavo De pavo De pavo Que ponía Pavo Alta calidad Extra ¿Vale? ¿Cantidad de pavo? 12% Sí O sea Te lo juro 80% de pavo Y digo 80% ¿Qué pasa por comprar pavo? 80% de pavo ¿Cómo puede ser un pavo 80% de pavo? ¿Cómo puede ser un pavo 80% de pavo? ¿No? Pues no ¿Qué pasa por comprar pavo? 80% de pavo ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y te juro que sigo sin entenderlo ¿Dónde coño está el otro 20% que falta? ¿Dónde está el otro 20% que falta? Son los padres ¿El 20% que falta son los padres? Sí No 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 lo compro ¿El pavo? No, no, no No, no Que 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 no puede ser chincheto Que tú compres una cosa Y que solo sea el 80% de esa cosa Hemos sido engañados Hemos sido muy engañados ¿Pero por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? El No es el porcentaje de soja que es transgénica Tío Que no es soja Soja A ver Yo no estoy en contra de los transgénicos De todas maneras Me parece que Es un Alimento adaptado Y unos malos Pues bueno Al final es como los plátanos ¿Tú viste como eran los plátanos? En origen No ¿Tú no has visto como son los plátanos? En origen No Yo O jodemente horribles O por lo menos eso parecía cuando lo vi Eso me dijo el señor Que con la cabardina Cómete esto que tiene mucho potasio Y tú Vale, vale Me avisa Me avisa antes no del potasio Sí, 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 sí Yo te aviso Pues sí Sí Queridos con tertulianos Para agarrar con la mano Así es la vida No, de verdad Si alguien nos dice que le comáis la polla Porque tiene mucho potasio No hagáis caso, ¿vale? No Os está mintiendo Os está mintiendo Os está mintiendo Un nabo no tiene potasio Lo que sí que tiene Pueden ser bastante enfermedades veneras Poyasio Vale, tiene pollasio No potasio, ¿eh? Por favor ¿Hay un zombie por ahí? ¿O no? Me está encontrando un montón de presto Y un montón de diamantes, chincheto O sea, ahora mismo soy el puto amo Me siento Me siento como Dios Ahora mismo Vale, vale No, incluso mejor Que Dios Vamos a poner esto aquí Por si acaso Vaya ¿Os habéis dado cuenta, no? De la estrategia ¿Eh? ¿Quién es el puto amo Jugando a este juego? ¿Eh? ¿Quién es el puto amo? ¿Quién es vuestro youtuber? ¿Quién es vuestro youtuber? Soy yo Venga, venga Sí, perra Venga Contesta Sí, soy yo Joder Contestad, putos Sí, contestad, perracos Viene la última pregunta, chincheto Llegamos al final del capítulo Oye, me gusta hacer las preguntas A mí también Parece que Nos da contenido Es que hemos radio chiquito Pero sin aguantar Esos subnormales ¿Por qué en el capítulo De video muy chiquito No se oye a tonacho? ¿Qué clase de magia negra es esta? ¡Este es del otro día! Este es del otro día Escúchame A ver Lo primero Os juro Os juro Que no fue adrede ¿Vale? Os juro Que no fue adrede O sea, no fue Deliberado ¿Vale? Palabrita Eh Tuve un problema con el audio Se me reinstalaron Todos los drivers De... Todo lo que tengo Es Razer Razer Todo Entonces se reinstalaron Unos drivers Y por lo visto Han agregado Al auriculito Que tengo Como una especie Como una Segunda Una propiedad más Una propiedad extra De... De un tipo De configuración De audio ¿Qué ha pasado con eso? Pues que... Pues que la cagué La cagué Porque tenía que haber seleccionado Otra... Otra salida de audio Por eso escuchabais el juego Me escuchabais a mí Pero yo... O sea, yo estaba escuchando A tonacho Pero es que claro Lo raro es que tú me escucharas a mí Y el sistema no lo grabara Digo... No, porque el sistema Me lo estaba sacando Por otro lado Ah, coño Me lo estaba sacando Por otro lado Hijo de puta Vaya, vaya Estaba ahí sacándomelo Sí, sí Que no, que no sigas Que no sigas Que no sigas Me estaba sacando A tonacho Como si sacas Una serpiente Te he dicho Que no sigas ¿Tienes unas escaleras O algo por ahí para mí? No No, no Además yo estoy Bastante lejos ahora mismo ¿En serio? Sí, sí Me he ido a tomar Por el culo Me he ido súper lejos Madre... 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 Madre mía, ¿no? Estoy en un rabete Fíjate lo que te digo Madre mía En un rabete Mezclado con Mindshaft Pues, pues eso Chinchetto No lo sabía Que no se me escuchaba No, no lo sabía No fue una troleada Fue una putada Básicamente Porque además Estoy hablando de cosas Muy interesantes Sí, vamos Una cosa... Muy loca Muy interesantes, tío Like, favoritos, comentad Y mañana seguimos hablando De cosas más interesantes todavía Como el normal Gilipollas del Resed ese Venga Hasta luego Oye, no, no El Resed no El Resed no El reinicio A ver si nos van a decir algo Duerme Chao